Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía del Domingo, Día del Señor. Seguro con más entusiasmo, con más ganas de celebrar esta Santa Eucaristía, ya que un verdadero cristiano respeta el domingo y dentro de sí brota ese mandamiento de la Iglesia. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Y puede que en algunas circunstancias tengamos predisposición, no tengamos muchas ganas de participar de los sacramentos, a lo mejor alguna preocupación, alguna tristeza, la pereza espiritual, que también algunas veces se hace presente, no falta. Y en el Evangelio de hoy vemos a Jesús que habla de una parábola. Y esa parábola muestra a un hombre que envía a sus hijos al campo. A uno le responde al padre, no quiero, pero fue. El otro le dijo, ya voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo el bien? Sin duda que el primero, dice el Evangelio. ¿Y por qué? Porque, pues aunque no quería, la conciencia le removió a decir, voy a trabajar. Así nos puede suceder a nosotros. Aprendí en el seminario que cuando no hay muchas ganas de rezar, no hay muchas ganas de ir a misa, no hay muchas ganas de hacer el bien, de levantarse temprano, pero cuando domino esa pereza espiritual, cuando resisto a ese deseo y cuando hago lo que tengo que hacer, aunque sea con todas mis fuerzas, muchas veces, y la gran mayoría de esas veces, es más eficaz, incluso aquel momento, de aquello de lo que no quería hacer, pero lo hice. Hoy te invito, querido hermano, a que pienses en aquellos momentos en los que no has querido, pero lo has hecho, y a que veas después la eficacia que eso ha producido, ha generado en ti. ¿Y por qué quisiera que lo pensáramos? Porque eso es lo que tiene que motivarnos en cada momento. Pensar, ¿verdad? Dice el Evangelio, después se arrepintió y fue. Eso es lo que quiere el Señor, que cuando tengamos esa tentación, nos arrepintamos y acudamos. ¿Verdad? Hace unos días el Señor nos hablaba de cómo muchas veces vamos como espectadores, vamos por cumplir, pero cuando en verdad vamos, Señor, pues voy, no tengo mucha fe, no tengo muchas ganas hoy, pero voy a asistir, voy a hacer mi esfuerzo. Eso trae resultado. Más que incluso, me atrevo a decir, de aquella oración que usted hizo con tanto amor y con tanta pasión. Te invito a vivir la Eucaristía, profundizaremos más en esta hermosa meditación que hoy el Señor nos regala. Te invito a que, si tienes predisposición de celebrarla, a que la celebres, a que te regales el tiempo para que así puedas encontrarle sentido a las cosas de Dios. Recuerda que cada Eucaristía hay que celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa, porque no sabemos si después de la misa estaremos para otra. Sean bienvenidos y pidamos al Señor en ella que nos ayude a prestar la mayor atención posible a lo que nos dice en su palabra y a contemplar la presencia y vivir real de Jesús en la Eucaristía. Bienvenidos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En la Eucaristía pidamos al Señor por quienes se acuerdan de Dios cuando necesitan, por aquellos que acuden a la Iglesia a lo mejor obligados, a lo mejor obligados. Pidamos al Señor para que el estar presentes, el hacer lo que no quieren hacer de Dios, pues traiga sobre ellos sus méritos, su recompensa de hacer el sacrificio. ofrezcamos la Eucaristía al Señor por la conversión de todos los pecadores, por nuestros gobernantes, por cada uno de nosotros. Reconozcamos ahora, queridos hermanos, cada uno de nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre, que confía en tu misericordia. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Ustedes insisten No es justo el proceder del Señor Escuchen Casa de Israel ¿Es injusto mi proceder? No es más bien su proceder el que es injusto Cuando el inocente se aparta de su inocencia comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia Él salva su propia vida Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá Palabra de Dios Te alabamos Señor Recuerda Señor tu ternura Recuerda Señor tu ternura Señor Enseñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enseñame porque tú eres mi Dios y Salvador Y todo el día te estoy esperando Señor Recuerda tu ternura Recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad Señor Recuerda Señor tu ternura El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Recuerda Señor tu ternura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor Si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas denme esta gran alegría Manténganse unánimes y concordes con el mismo amor y un mismo sentir No obren por rivalidad ni por vanagloria considerando por la humildad a los demás superiores a ustedes No se encierren en sus intereses sino busquen todo el interés de los demás Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios Al contrario se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres y así reconocido como hombre por su presencia se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu palabra me da vida confío en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos se acercó al primero y le dijo hijo ve hoy a trabajar en la viña él le contestó no quiero pero después se arrepintió y fue se acercó al segundo y le dijo lo mismo él le contestó voy Señor pero no fue ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? contestaron el primero Jesús les dijo en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron en cambio los publicanos y prostitutas le creyeron y aún después de ver esto ustedes no se arrepintieron ni le creyeron palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por estas palabras del Santo Evangelio el Señor perdone nuestros pecados Amén Espíritu Santo Maestro y Guía enséñanos el camino que nos conduce a la verdad plena que se hace vida en la ternura y misericordia con la cual has colmado nuestra vida frágil perdonando nuestras faltas que a la luz de la palabra podamos compartir ese camino con quienes se encuentran desorientados guíanos en esta oración para encontrar la fuerza que nos permita perseverar siempre en el amor Amén Creo que todos hemos vivido esa experiencia de no tener a lo mejor muchas ganas en algún momento de orar de ir a misa nos hemos sentido predispuestos con desánimos pero más que eso porque fíjense que cuando tenemos a lo mejor desánimos es donde más solemos buscar de repente de Dios pero sobre todo cuando estamos en esa pereza espiritual de que no quiero rezar hoy quiero dormir hasta tarde ay no quiero ir a misa hoy voy en la tarde y resulta que pues es en la tarde a lo mejor llegó a una visita y no pudo ir a la misa y eso nos lo presenta el Señor un ejemplo en el Evangelio en el Evangelio nos presenta Jesús que con una de sus parábolas habla de un hombre que tenía dos hijos se acercó al primero y le dice ve a trabajar en la viña y aquel hombre le contestó no quiero fíjense ese no querer es el nuestro a veces hoy no quiero hoy no quiero rezar hoy no quiero vuelvo y repito ir a misa no quiero no quiero trabajar hoy no quiero salir de mi casa en fin hoy no quiero almorzar hoy no quiero cenar o no quiero hacer la cena una cosa muy distinta y vemos la actitud de aquel hombre después se arrepintió y fue esa respuesta de aquel hombre es porque lo lleva a la reflexión y que lo hizo pensar le voy a desobedecer a mi papá que voy a hacer si no voy al campo me voy a quedar a lo mejor de holgazán sentado sin hacer nada perder tiempo y por eso dice se arrepintió de que se arrepintió de haberle dicho no quiero y fue a trabajar incluso aunque estando en el trabajo seguía lo mejor de no querer el trabajo lo hizo y esa actitud queridos hermanos creo que a todos nosotros nos ha nos ha hecho tener una experiencia y cuál es la experiencia la experiencia precisamente de poder darnos cuenta que lo que no quería lo hice y eso me llena eso me satisface yo recuerdo en el seminario que el padre que nos daba escatología él nos hablaba sobre ese no querer pero lo hacemos y es ese no querer que se hace termina siendo tiene más efectividad que incluso aquel que hicimos porque queríamos ¿por qué lo digo? porque es una forma de dominar dominar mi pasión dominar el yoísmo dominar mis caprichos dominar la pereza espiritual y hacer lo que tengo que hacer aunque no lo quiero hacer padre pero es que eso es hacer las cosas de mala gana no hermano puede que sí pero las cosas que se hacen de mala gana son aquellas que terminan siendo obligación y resulta que esto no es obligación eso es autodominio voy a dominar mis pasiones voy a dominar mi pecado mi capricho mi terquedad para agradar a Dios y fíjese que ve Dios que usted se está esforzando al 100% está haciendo no sé Dios vio que la tentación estaba a la puerta de tu casa y que tú estabas a punto de abrirle pero no le cerraste la puerta y eso lo ve Dios eso es lo que contempla Dios y cuando Dios ve esas acciones ¿cómo se manifiesta Dios? precisamente recompensando ese sacrificio ese esfuerzo que tuviste ahora bien en nuestra sociedad nos encontramos al otro tipo de personas dice se acercó el segundo y le dijo lo mismo él le contestó voy señor pero no fue eso le pasa muchas veces a los jóvenes o nos pasa a nosotros a mí y no me da pena confesarlo decirlo compartirlo y eso me ha llevado a mí a que cuando me dicen vaya no espere verdad en una ocasión me dijeron padre para que visite a mi papá está muy enfermito está malito ya pidió el padre y yo le dije ya voy y cuando dejé para el otro día el señor falleció y no hubo un sacerdote que le auxiliara eso a veces nos sucede a nosotros no quizás el ejemplo con los enfermos pero si el hecho de que cuando nos piden un favor cuando nos dice vaya ya voy ahorita vengo ya voy ya voy déjeme terminar aquí y terminó y ya lo que tenía que hacer está hecho otro lo hizo y es precisamente por no dominar a veces esas prioridades nuestras que terminan siendo verdad destrucción terminan acabando verdad los planes de Dios en nuestra vida y que nos enseña entonces el señor en el evangelio mire el primero no quiero pero terminó dando haciendo lo que le pidieron bueno queridos hermanos a cuantas cosas le hemos dicho ya va espere ahora verdad y las hemos dejado para después y se quedaron para después pero cuantas cosas nos hemos negado no queremos y hemos terminado haciendo las cosas tampoco podemos esperar queridos hermanos a que nos llegue a nosotros esa tentación basta con que nos lo digan una vez basta con tener conciencia de que yo tengo que ir los domingos a misa por ejemplo basta con que yo tengo que rezar todos los días basta con hacer las cosas con amor tengo pereza no quiero hacer nada este estoy me siento obligado pero es que lo que estoy haciendo no está mal pero no me gusta hágalo porque el señor dice tu padre que ve en los secretos te recompensará muchas veces las cosas que no queremos hacer las hacemos de mala gana y como termina eso ese hacer de mala gana en cansancio nos cansamos nos fastidiamos y nos incomodamos y contestamos mal y atendemos mal a la gente mire lo que nos enseña el señor hoy en el evangelio y mire lo que sobre todo nos dice la primera lectura también verdad porque a veces caemos en esa tentación de que no me parece lo que Dios hace no me parece lo que Dios dice no me parece lo que ese padre dice pero lo dice la palabra y que dice la palabra por ejemplo en la primera lectura dice ustedes insisten no es justo el proceder del señor que no es injusto del señor a que el señor no nos complace a que el señor pues mire nos mantiene nos tiene sufriendo a mire que el señor nos hace sufrir eso no es justo el proceder hay que no es justo que mire no tengo trabajo hay que no es justo que yo no esté tranquilo que yo no tenga lo que yo quiero dice la lectura no es justo el proceder del señor escuchen casa de Israel es injusto mi proceder no es más bien su proceder el que es injusto cuál es nuestro proceder o el primero es reclamar y reclamar es exigirle a Dios y le exigimos a Dios algo que ni siquiera hemos dado le exigimos a Dios que prácticamente esté pendiente de nosotros que no quite su mirada de nosotros que nos atienda que nos socorra que nos quite todo mal ah pero nuestro proceder es a lo mejor eso no querer rezar no querer cambiar no querer convertirse no querer tomarse la palabra de Dios en serio enamorarse de su palabra recibirla con amor con alegría con el propósito de cambiar eso si es injusto el proceder que nosotros tenemos hacia Dios y por eso queridos hermanos la invitación del señor en este domingo es a que no neguemos no nos neguemos a lo que el señor nos pide que le dijo el señor a aquel hombre ve a trabajar en la viña y que le dijo a aquel hombre no quiero así es esa actitud nuestra muchas veces yo no quiero ir yo no quiero ir a esa charla a esa formación ay yo no quiero rezar oír el rosario ay yo no quiero rezar yo no quiero ir a misa yo no quiero ayudar a los demás ay yo no le quiero abrir la puerta a esa señora ¿cuántas cosas decimos no queremos y el señor que nos pide que nos arrepintamos de inmediato no está mal que nos arrepintamos después pero que lo hagamos de inmediato es más eficaz trae más resultado y el señor nos bendecirá el señor nos complacerá veremos el proceder del señor que no es injusto el señor cuando deja de actuar cuando tú dejas de orar cuando tú quieres hacer más lo que te gusta cuando tú quieres hacer mucho y no hacer de lo mucho cosas para Dios pidámosle pues al señor dice el salmo responsorial recuerda señor tu ternura eso es lo que tiene el señor con nosotros y no es caer en el hecho de que pues le reclamamos a Dios porque no nos parece su proceder y cuando decimos eso es como que estamos dando a entender que Dios es vengativo Dios es rencoroso y mira lo que dice el salmo señor recuerda tu ternura el señor tiene ternura tiene amor ojalá que tengamos nosotros la misma actitud hacia el señor para que veamos como el señor se manifiesta con su grandeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos hermanos a Dios nuestro padre para que escuche las oraciones de los que nos reunimos en su nombre y digámosle señor no nos apartes de tu camino señor no nos apartes de tu camino por la iglesia el papa francisco los obispos sacerdotes y laicos comprometidos para que utilicen todos los medios de comunicación para que la buena nueva llegue a todos los rincones de este mundo roguemos al señor señor no nos apartes de tu camino por los gobernantes del mundo especialmente los de los países pobres para que se identifiquen con sus pueblos y escuchen con ellos por una vida mejor en Cristo roguemos al señor señor no nos apartes de tu camino por los marginados de nuestra sociedad para que veamos en ellos a nuestros hermanos y los ayudemos tanto de palabra como en la acción roguemos al señor señor no nos apartes de tu camino por esta comunidad para que recibamos al cien al recién llegado y le brindemos nuestra hospitalidad ayudándolos a sentirse como parte nuestra roguemos al señor señor no nos apartes de tu camino por los misioneros de la iglesia para que con la ayuda de todos lleven el mensaje de amor esperanza y fe en nuestro señor jesucristo roguemos al señor señor no nos apartes de tu camino padre de bondad dios de todo consuelo que tanto amaste al mundo que le diste a tu hijo unigénito muestra tu misericordia y danos tu salvación por jesucristo nuestro señor amén señor danos sacerdotes santos señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe señor danos la paz señor bendice a venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar presentamos el pan y el vino un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano de darte todo mi amor y su trabajo de darte todo mi amor y su trabajo oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh dios autor de la piedad sincera y de la paz te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como redentor a tu propio hijo y en todo lo que hiciste semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar en nosotros lo que amabas en él con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso señor nosotros llenos de alegría que aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo te adoro bendito y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo protégenos sangre de cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario juan alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichoso felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan el Señor de no Les quiero invitar, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio demos gracias. Decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te bendiga.